¡Suscríbete al canal! ¡Hay ganador, chicos! ¡Hay paja, eh, chicos! ¡Hay paja! ¡Tengo 50 anillos! ¡Con 50 anillos puedes bloquear un montón de cosas! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, pelotudo! ¡Eh! Una legendaria, ¿no? Otra legendaria Y otra más Bueno, ya las llamamos legendarias, ¿no? Porque tienen como un colorcito así morado ¡Vámonos! 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 ¡Rubre la serpiente! ¿Cuál era el boss? ¡Ah, ya me acuerdo el boss! El boss era relativamente sencillo Atributos, oro, arma, atributos, oro Oro, atributo, oro, mejora de arma Esto me gusta Esta ruta me gusta ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? ¡Perfecto, ¿no? ¡Scout! Llevo días sin jugar a Curse of the Dead Gods Estos días con Repentance y Purella La verdad que he estado bastante a tope con esos dos juegos, tío Y me he olvidado un poquito de las demás series Ayer subí la de Iron Marines Pero tengo que cerrar esta Y cerrar esta va a costar bastante Como no matemos pronto a los avatares Y matemos al último boss Que no sé cómo será Va a costar un poco pasarnos esta serie, ¿eh? Tengo que practicar más y desbloquear más cosas, yo creo El remate es crítico, ¿no? Siempre No pude dollear Porque me quedé sin estamina Algo más daño en la oscuridad, ¿eh? Cuidado ¡No! Cargué así adelante como un gilipollas 20% de daño con las espadas Nope Acabo de empezar y me han quitado 45 de vida Eh, tome el puente que tome ¿Puedo optar siempre al cofre? Aquí está Las ofrendas de oro eliminan 5 de corrupción Vale, me la llevo No hay nada mejor Pam 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 ¿Me estoy envenenando? Que me he envenenado Ah, vale Había veneno ahí No lo vi No se ve en la oscuridad ¿Lo veis? No se ve Hay que encenderla A esta Atributos A ver si conseguimos vida Vida y daño Vida y daño Vida y daño Por favor Vida y daño Es que no voy a tener una run mejor que la que tuvimos el otro día Tío Con las dagas Que la llegamos como a nivel 5 Una locura Seguro que no tengo una run tan buena como esa Daga ceremonial 3% de daño básico Por cada punto de percepción Me quito corrupción Si son cosas que no le voy a dar ningún tipo de uso La ofrendo, ¿sabes? Ya está ¿Por qué? ¿Para qué la quiero? No voy a usar la daga esa Me quita 4 corrupción Pues bienvenido sean Papi, papi ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenísima! Gerier ¡Buah! ¡Perfecto! Vida y daño Esto, esto es lo que me gusta El sabor de la victoria Vida y daño No aumenta mucho la masa, ¿no? Más 2 Bueno Nos vamos por aquí Oro, mejora de arma Oro, mejora de arma U Oro Reliquia Bueno, ya veremos Haciendo aquí cábalas de cómo voy a coger las cosas Os juro que he bloqueado En las habitaciones de tesoro como esta O sea, en los pisos de tesoro Suele haber dos cofres Siempre hay uno Garantizado Siempre hay un cofre Garantizadísimo Pero a veces hay dos Y creo que depende de la ruta que tomes Puedes coger el cofre secreto Entre comillas O no Vale, ahora lo cojo Cuatro centros de daño básico Por cada mil dores que llevas Eliminación de corrupción Reliquia del águila Vale Un poquito de daño extra No viene mal Aprenderme todos los timings 15% del daño crítico Me lo llevo también ¿Ves? Por ejemplo Si yo cruzo esto Sin haber cogido el cofre Pero bueno Aquí hay otra puerta más Igual por el otro lado Había cofre también Las ofrendas de oro Eliminan cinco de corrupción O sea Dos cofres Quiero decir Se me ve bien Que tengo el micrófono Aquí tapándome media cara ¿No? Uh, les mato de combo Qué maravilla Un 100% del daño recibido Vale Vale Let's go ¿Esto qué era? Esto era sala de mejora de arma ¿No? ¿Qué me das? Los impactos por la espalda Inflige más daño Menos 10 de corrupción Bebé Let's go Vale Eh Voy a ir a por oro Me habría gustado ir a por la reliquia Pero oro Es que oro me va a venir bien Si quiero mejorar Esta masa a tope ¿Por qué mejorar la masa? Porque es lo único que tengo Tío Y además el remate es crítico O sea que guay Tío Y además el crítico ha mejorado Porque tengo lo otro Atacos con veneno Tengo una reliquia Que me potencia el crítico Un 15% Si no me equivoco Y como el remate siempre es crítico Pues hoy Eso es que salimos ganando ¿No? ¿Izquierda o derecha? Ah Izquierda No veo Espérate Cofre Seguro ¿Ves? El cofre secreto He girado suspirante Probablemente He activado una parada Me lo llevo No es gran cosa Pero Bien A veces peleo bien Tío Las ofrendas de oro Eliminan 5 de corrupción ¿Otra vez? ¿Cuántas de esas tengo ya? Una Dos Tres Primera maldición No pasa nada Los cofres están sellados Y activo un autodact Que debo parar Tengo que acordarme de eso Tío Pero suelta un objeto más ¿No? Como uno jugó al choteo Tío Que bien Hemos peleado aquí Hemos peleado muy bien Papis Vale la más otra vez ¿No? No tenemos nada mejor Let's go Tengo las canciones de Shaman King En la cabeza Tío Que se estrenó esta semana Por cierto La bruja Recarga Recarga Uf La parautomática Del escudo Que salvadita Vale con calma gente Este boss Es con calma La vieja esta Si te desesperas La cagas ¿Ves? Ahí casi la cago Esta vieja ¿Vale? Este boss Es full calma Calma Atacas Dogeas Atacas Dogeas Porque si intentas encadenar Y encadenar Y encadenar La cagas todo el rato Hachas de casa Menos 8 de corrupción 15% de atacas con rayos 2 de destreza Bastante malas ¿Eh? Las reliquias Horribles Terribles Fatales Asquerosas Eh Arma Mejora Atributos Uf Mejor Oro Oro Creo que sería mejor Oro Oro Arma Oro Desafío Mejora de arma Si Creo que este camino va a ser mejor ¿Eh? Porque además gano daño En cuanto más oro tengo Si ¿no? Con esto Con el águila Deliquia del águila Coño Que me he olvidado matarle Me he tocado ¿Hay puertas secretas En este templo? Sin embargo Sigo quitando poco ¿Eh? ¿Puedo guanchotarte A ti también? Coñazo de enemigo Coño Muerte Pero es algo de la tormenta Más daño Si el arma principal No es jada Como es una más sata Que la quiero Toma Asquerosos ¡Ah! Quería bloquearle Uff Echole la parada Pero siento que tenía La maldición todavía No la tenía Un 100% De la cantidad de oro De la ofrenda 12 percepción Me quedaré una de estas Ah, no, era el final de la A, vale, sí Vale, hemos dicho que íbamos a ir a aquí, ¿no? Bueno, cualquiera de los dos es igual Es lo mismo No me están dando buenas reliquias Bastante pochas todas Quería, pero ¿por qué peleas en la sombra? Tengo un 30% de daño aumentado en la sombra, gente Vamos No pego mal, ¿eh? No hago mal daño Garra de jaguar, ataque con fuego, 3 de destreza Mi cual me lo debería llevar, ¿eh? Simplemente por la destreza que me da ¿Dónde coño es? Abre Casi no da tiempo a veces a dodgear la trampa esa, ¿eh? Bueno, ¿puedo atacar? Gracias Joder, estoy a punto de maldición, ¿eh? ¿Y el tipo? Ha hecho el remate y se ha pirado, ¿no? O se ha muerto No me da cuenta Ay, perdón Cuando hacen eso, te hacen el contraataque Cuidado Puma Puma Qué pena haber perdido el combo al final, ¿eh? De las bajas rápidas, pero bueno Jabalina con pu... Ah, estos armas, ¿verdad? Martillo celestial Ataque con rayo 15% de daño en la luz 1% de daño por cada punto de destreza 20% de daño contra enemigos con la vida completa Martillo celestial Lo mismo No, no vaya a arme nada Desconocido u oro Desconocido puede ser atributo, ¿eh? Porque no ha habido ninguna sala de atributo También puede ser una fuente Nah Vamos a lo seguro ¿He quedado 99 de corrupción? 99 de corrupción Vale, sale de tesoro Sabes qué significa, ¿no? Hay que buscar el cofre Los dos cofres Ah, el veneno El veneno, coño Entra y sal, rápido Ahí está Qué fail, tío Es que claro Si voy sin la antorcha No veo el veneno, tío Putadilla A ver si está por aquí Vale, aquí hay uno ¿Cómo me ha dado? Es falso, coño La tengo con púas Pues no, me curo No estoy consiguiendo mucha vida, ¿eh? La vida me va a hacer falta Al menos yo creo que me hará falta Joder, joder Ahí, hemos peleado con calma, tío ¿Cómo debe ser? Colgante de ámbar Aumenta el aguante máximo en uno Ojo Un puntito más de aguante es genial, ¿eh? Vale, desafío Maldición Que no sea una, que sea un asco, tío El aguante máximo se reduce en uno ¡Vamos! Al matar a un enemigo con un arma recuperas dos puntos Ah, pues esto es genial Porque como me lo aumenté en uno ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Más pido contra el lobo, eh! ¿Qué pasa? ¡Ah, que veo veneno aquí! ¡Que pierdo oro! ¡Que pierdo oro! 800 solo, tío He tardado un montón Es hacer esto Atributo mejora de arma Yo creo que voy a ir a tributo, ¿eh? La mejora de arma me tienta bastante Pero es que el atributo yo creo que es importante Si consigo daño y vida otra vez Triunfamos Es que triunfamos muchísimo Como consiga daño y vida Daño con látigo Amigos Guau, si consigo daño con masas Vale, por ahí hay un camino Y por aquí hay otro, ¿no? Aquí hay un cofre, seguro Bien peleado, Javier Bien peleado Bien peleado, coño Bien peleado Me lo estoy tomando con mucha calma, ¿eh? Lo que el bosque viene ahora El de las cuchillas Como no tienes bien los parries Como no tiene bien los parries ahora Contra este boss Ah, tesoro Bueno Y hubiese sido daño y vida Una triunfada habría sido, ¿eh? Vale A este tío tengo que timiarle bien los parries Tío, si le timiamos bien los parries Triunfamos, ¿eh? Es muy fácil Si le timiamos bien los parries Es muy fácil Vale Vale Vale, ataque con veneno A tu puta casa Me he comido algunas hostias Porque no me acordaba el ritmo Pero Lo he pillado Ya está Esto es un arma, ¿no? Rompepiedras Atrás cargado Golpean tres veces en línea Tras el punto de impacto Treinta años de oscuridad Críticos Influen veinte más de daño Treinta años de enemigos Élite Dios bendito Garra de Agla Cuenta y cinco años En ataques con rayos Siete destreza Tengo que llevármelo, ¿eh? A ver Oro, oro Bueno, oro Mejora Oro Sí, este es un buen camino Perdonate Un mensaje Vale ¿Qué ha sido eso? Aguanta bien estos bichos Tengo la impresión De que pega más Tengo la impresión De que pega más con esto Cinco de constitución Quisaño con veneno A ver Lo de Cinco de constitución Voy a dejar ese ahí Un aguante máximo Está bien, pero Puedo prescindir de ello, tío Cinco de constitución Son doscientos cincuenta de vida Me pueden venir bien para el boss Vale Stunlock Ahí va No le he podido hacer stunlock Qué raro Horrible Horrible Las calaveras estas, ¿eh? Valvarte a la tormenta Es mejor que el mío Pero prefiero sacrificarlo Para 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 curarme, tío Tuturu 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 Turu Merda Otro de estos Joder Estos tíos siguen siendo mi puto Nemesis, tío, estos tíos Me cuesta mucho timearlos Muchísimo Y me estreso, eh Espérate Joder, coordinaditos, ¿no? Vale Pero he mejorado el rompepiedras Pero prefiero mejorar esto Prefiero sin ninguna duda mejorar eso Las ofrendas de sangre no se pagan con corrupción Sino con salud Hombre, mientras no sea mucha salud la que tengas que dar Igual no está mal, eh Jej這樣子 No 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 ¿Esto era sala de qué? Ah, de oro, ¿no? Cinco de destreza Esto es daño, tío Voy a quitarme esto 36 a 23, hace bastante La masa ¡Ay! No me acuerdo Que le corto el ataque ¡Múvete! ¡No! He ido hacia adelante, tío He hecho un rol hacia adelante En lugar hacia atrás Bueno, mira Me curo aquí un poquito Atributos Vida y daño Dame vida y daño, tío Vida y daño y triunfamos ¡No! ¡No! Vale, bueno 66% de todos los efectos de curación Nah, me lo como, me da 3 destreza ¿Puedo ir para allí o puedo ir para aquí, no? Ah, mierda Vale, perfecto Ahora quedas tú, mierdas ¿Vida y daño? Ah, tesoros No Ah, tuve que darle a solo vida Así no gasto tanto dinero Bueno, pero me curo, ¿no? Cuanto más lo ofrendo, más me curo Me llegan a dar vida y daño, tío Pero ha sido increíble Mal jugado Mal jugado Ah, por romperle constantemente este tío Vale Vale Llega a ser un objeto para quitarme, para subirme vida Habría triunfado ahí O sea, curarme ese poquito que me falta ¿Qué es este pozo? Mejora de arma Me quiero mover No No Si va para atrás Estoy por llevarme esto, eh Nueve constitución Estoy por llevarme esto solo por curarme ¿Sabes? Quitarme esto, por ejemplo Si Vale, me curo antes con la reliquia antes de quitarmela Perfecto Y ahora al cruzar la puerta me vuelvo a curar, ¿no? Vale Por curarme, chicos Va, que se puede, coño Bueno, el desafío está guay, en verdad No está guay que me haya tocado Estos cabrones ¿Puedo mover? ¡No puedo! ¡Joder! No puedo con tanto, eh Estoy haciendo mucho, eh Vale Se viene boss Vale, este boss Lo que hacía era Invocar bichos Y se los comía después O sea, si no los matas Los absorbe Y luego hacía dos ataques Que era uno Un golpe así Y luego lo recogía Eso me costaba horrores Eh, dodgearlo Bueno, pararlo Bueno, se hará lo que se pueda, chicos Es que no puedo No tengo tanto tiempo No tengo tiempo Ni daño Ni... No puedo, eh No puedo No puedo matarles No puedo matarles, tío Vale 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 Nada, tíos, no puedo Es que no puedo, tío, no puedo Porque si tengo que pegar en área para pegarles a todos al mismo tiempo Me quedo sin estamina Que lento se me recupera Nada, hay que ir a poner a la muerte Me olvido de recoger Mierda Que va, tío Vale, hay que ir a por el boss A saco O sea, hay que ir a por el boss a saco No puedes pararte a matar bichos No puedes Si te paras a matar bichos, te mata él Y si te... O sea, si te pones a matarles Para que él no los absorba Te mata Te mata Tienes que ir a por él a muerte Como si no hubiera un mañana Y esquivar tanto el golpe Como la recogida Ya está Y a las otras serpientes Dogearlas O pararles los lanzazos Porque no hacen nada Te tiran lanzas y ya está Es así de fácil Vale, el próximo capítulo Lo matamos 100% No puedes pararte a matar bichos Aunque se los coma Da igual Tienes que ir a por él Como si hubiera un mañana Pa, 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 pa Es bastante fácil Solo hace dos ataques Es Golpea Y recoge Si les haces parry En el momento exacto El boss se queda gilipollado Y le quitas 20% de la vida De un combo Qué puta rabia Que he perdido La mi... Bueno, he perdido creo que El 80% de la vida Intentando matar a los bichos Antes de que se los comiera En fin Espero que os hayáis disfrutado El vídeo Aunque sea Hemos aprendido Cómo se mata este boss Y para la siguiente Cae fijo Nos vemos Chao Chau Chau